Que locura chavales, como baja el balance, eh Que por cierto, se me había olvidado Tengo un puto zafiro para retirar, es verdad, chavalada Bueno, a ver, esto, han pasado dos días Como ponga ya directamente que tengo que cambiarlo Yo me cago en mi puta madre Incluso, boosted, que hijos de puta Tío, que hijos de puta Un momento, eh, no me puedo creer que no vayan a tener el puto Zafiro que les he sacado gratis con las cajas Gratis, es que no quiero hacer un upgrade porque Lo voy a palmar, en fin, chavales, como veis, nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop Voy a depositar, ya sabéis que vosotros tenéis el código Tarifa, apoyáis el canal, os dan un 10% Extra de depósito y durante 30 días Podréis participar en sorteos Básicamente, pues eso, si depositáis 20 pavos Con el código tarifa, durante 30 días Podréis participar en todos los sorteos de 20 pavos La entrada, porque ya sabéis que Nosotros sorteamos 30.000 pavos Mensualmente, así que nada, ahí lo tenéis Antes de empezar, deciros, si tengo la Garganta rara, es que estoy un poco malo Y mirad lo que tenemos aquí, señoras El grandioso sorteo Dos EVP príncipe y un lore Aquí lo tenéis He de deciros una cosa El sorteo salió 671 Pero dije, tío, me toca la polla Que haya salido tan alto Porque quería más bajo Ya sabéis que yo los sorteos los hago al azar El sorteo caro lo pongo de 200 O sea, le pongo una base mínima de 200 Pero bueno, básicamente Lo veía muy caro y dije Lo pongo 471 Y les meto más tiempo Así que cuando veis que el sorteo dura más Es por eso, ¿vale? Es porque a cambio os lo he rebajado Y mirad que siempre suelo dejarlo tal cual sale Así que nada Eso, tenía los sorteitos aquí, ¿vale? Yo es que como no puedo participar en mis sorteos No los abro, pero, hostia O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sorteos activos Pues ya sabéis, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Echad un ojo Mientras tanto Ya sabéis que vuestro pana abre cajas diarias No he sacado una puta mierda ¡Buste! Vale, vale Cómo me está gustando ¡Buste! Perfecto ¿Otro boosted? Dame otro Oh Bro, ¿y por qué coño gradeo esto? Dios, que me lo van a robar ¡Me lo van a robar! ¡Me lo van a robar! ¡Hágalo que hago! ¡Me lo van a robar! Este cuchillo me ha salido gratuito Lo voy a perder Lo pierdo ¡Pero es mal! Esto lo he sacado gratis Gratis con cajas diarias Vale, un momento Sí, hombre Un 30% ¿Qué? Son 70 pavos Vamos a ver si hubiese ganado la hole Vamos a ver si la hubiese ganado Me cago en mis muertos Podría haber conseguido una hole y me he cagado Bro, ¿qué coño está pasando? ¿Tú te imaginas? ¡Tú te imaginas! Nada ¿Por qué me voy a imaginar? Bueno Estoy contento porque tengo un talonfade que voy a retirar Lo retiro, lo vendo por algo A ver, ¿qué sorteo? A ver, tengo que hacer sorteos Bro, que le den por culo Estáis hasta la polla de no verme retirar, ¿no? Porque os duele Porque me decís Es que, tío, no retiras nunca, tío Ahora, de momento, no van mal las cosas Esto me ha salido grat... Tú me estás tocando los cojones, ¿eh? Ahora lo voy a retirar 100% Es que parece de coña, ¿eh? Yo creo que K-Drop No es coña, ¿eh? Yo creo que K-Drop sabe cuando has ganado algo de upgrade Y le mete un... Una cuenta para atrás Una cuenta regresiva ¿Sabéis? Calm down Un cooldown Le mete un cooldown A las skins No me creo que todas las skins Que gano en upgrades No me deja insta retirarlas Esto le tiene que meter un cooldown Para que la gente se vuelva a calentar en el upgrade Porque cuando consigo una skin En una puta caja Me la da al puto momento Pero cuando es de upgrade Siempre mete cooldown Y no puedo más Porque habré depositado 18.000 pavos Y no soy nivel 100% En fin, vamos a hacer el malo ¿Malo será que en Underdog me caiga a mí otra vez? ¿Malo será? Venga Venga Joder, he eliminado Ya está Esta primera batalla he eliminado 100%, o sea, son 6 cajas 5 cajas Estoy eliminado 100% También es verdad que los fines de semana le metéis caña aquí ¿Lo veis, cabrones? No dejáis nada En 3 semanas suele haber más cositas para retirar, ¿eh? Esquiva todo, Tarifa ¡Esquiva! Vale, esquivamos todos La mía es la peor Perfecto Y ahora hay solamente que rezar para que caiga un petardo ¡Una hole! Es que no va a caer una hole, tío Bueno, a ver Hay que tener fe Vamos a tener fe Puede pasar Hostia, pero son muy buenos los bots para sacar pocas cosas, ¿eh? Que hijos de puta, tío O sea, para sacar pocas cosas son dioses No, no, es una locura Voy a hacer otra porque tengo fe En que yo me puedo ir feliz de esta caja Llevándome un petardo en Underdog O sea, llevo tanto tiempo sin llevarme un señor petardo en Underdog En plan una hole, Wild Lotus, íntegro Llevo mucho tiempo O sea, de verdad, mucho tiempo Me molaría, tío Me molaría llevarme íntegro Pues eso, que caiga una hole ¡Pum! Y no tenga que compartirla Para mí ¡Oh! ¡Qué petardo! ¡Qué petardo! Vale, vale Esto me ha agradado muchísimo Magnesium ¡Magnésium! ¡Qué gilipollas! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? Soy gilipollas ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! Soy gilipollas ¡Mirad lo que tenía Y mirad lo que he tirado! Lo que tenía Y lo que he tirado, tío ¿Por qué sacas esa mierda, tío? Siempre que paga la siguiente es mala ¡Ala! ¡Qué locura de batalla! ¡Cómo me la he liado! ¡Esto tenía que sacar! ¡Hostia! Pensaba que la ganaba, eh 1400 pavos Y me los han busteado Señora hija de puta, eh Ahora dame todo Magnesium Claro, ahora dámelo Ahora que no hay nada aquí Dame todo lo bueno Si es que vaya rata, tío Joder, qué rata, tío Nada, los bots son dioses O sea, mira lo que lleva este sinvergüenza O sea, mira lo que lleva este pedazo de sinvergüenza Ahora voy a ganar yo la peor batalla, ¿no? Así es la vida Bueno, voy a hacer esta Bueno, hasta que O sea, es que necesito ganar una ¡Qué locura de batalla, tío! Que le ha soltado 800 pavos al final ¡Joder! ¡Vale! ¡Bien! ¡Uno eliminado! ¡A comer mierda! Es que es tan bonita la hole, tío De verdad Y tengo un puto colega Que desde que dije que quería sacar holes El hijo de puta La vida le ha empezado a sonreír Y solo le han aparecido holes Es una locura, tío Es una locura Yo llevo cero putas holes en este puto año Hole que tenga Hole que retiro No me ha caído una puta hole, tío ¡Tengo cero! Y tengo un colega Un colega que lleva cuatro ya ¡En queidro! Me están follando todos los días ¡Qué locura! ¡Otra folladita! Bueno, qué difícil Qué difícil es ganar algo, ¿no? A ver, lo bueno es que Estas batallas que estamos haciendo Son papeletas también Para que pasen Para que pase una locura O sea, es que aquí puede caer un Dragon Lore No es la primera vez que lo vemos Y me lo puedo llevar Y me puedo quedar loco Llevo mucho sin pumpear heavy, ¿eh? Snoop Dog No, Snoop Dog no ¡Kadro! Llevo mucho sin sacaros 10.000 pavos ¡Pum! Tiro en la hole No sé a quién se la tienes que tirar ¡Qué rata, tío! De verdad, qué puta rata ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder! Pensaba que era el Dragon Lore Pensaba que era el Dragon Lore ¡Vale! ¡Magnésium! ¡Magnésium! ¡Cájene! Oye, está trucado Esto está trucado Siempre que cae un petardo Rezo por la de 80 céntimos Y me cae esta mierda Qué locura Soy tonto No, no, la pierdo Claro que la pierdo Es que ¿por qué sacas una Magnesium, tío? ¡Hala! Bueno, es que no llego a sacar la Magnesium Y hubiese ganado, tío Si pierdo esta Hacemos all-in de Snoop Dog ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, eh! O sea, les da un profit Y me tiran la Magnesium La... Ahora no me gustes Ahora no me gustes Por favor, te lo pido, eh Vale, estos tienen que sacar algo Magnesium Todo Magnesium Todo Magnesium podemos ganar Pero, oye, me estás tocando la polla ¡Magnesium! ¡Cuatro! Tres pavos No, estamos a tomar por el culo Es imposible que gane esto Tiene que caer aquí Una... Dos AKs Dos AKs ¡Uy! ¡Ay, esto llega a ser una AK, tío! ¡Oh, gilipollas! Está contenta Está suficientemente contenta Para que hagamos esto el in Keydrop Por pedazo de puta Te voy a retirar esto Solo por hija de puta Que lo sepas 593 Que es que hay que ser hija de puta De Keydrop De verdad, tío O sea, es que me han descartado Dos batallas Pero que dos batallas me han descartado Versus cuatro Privado Underdog A tomar por culo All in the video Te deja aquí video más rápido Bueno Por favor, solo tengo que esquivar, tío Esquiva, eh Vale, bien La primera esquiva O sea, hay que conseguir 20 seguidas de estas Mientras esquivemos eso Estamos bien ¡Joder! Es que ¿para qué hablo? No, no, es que de verdad ¿Para qué hablo? Da igual Son 600 pavos de batalla Yo espero que caigan cosas Estaba contenta Lo habéis visto La caja estaba contenta No me jodáis La caja estaba contenta Bro Bote, va Lleva cuatro magnesio Cuatro magnesio ¿Qué hija de la gana? Ahora mismo vamos Terceros, eh O sea, que mal Si cae un profit aquí No ganamos Ahora sí podemos ganar Si cae aquí un dragon lore Nos lo llevamos Venga, tío Aquí Aquí Lo que queramos aquí De verdad, chavales ¿Cuál es el sueño? La hole Aquí Algo No va a pagar nada No va a pagar nada ¡Qué locura! Y ya está Me han terminado de follar Pues chavales Vamos a acabar el vídeo Haciendo una señora rocket 500 pavis Código tarifa Por favor Me están dilatando Muy fuerte Vendemos esto Pam Venimos aquí Y por favor Dime que lo puedo retirar Venga, va Deja de joderme Deja de retirarlo Retiro Qué puta subnormal Rocket Bueno, empezamos la rocket Vamos a empezar la rocket Versus cuatro Tonterías las justas, eh Si ganamos Excepto que me lleve una hole Metemos todo a uno limp Venga, va Podemos hacer un perfect No me jodas Todo a uh Random Da uh Qué hostia, pero de verdad Qué drop Estás más Riget que mi escroto O sea, es que ni aposta Es una locura, tío Ni aposta Es una locura Ni aposta Qué locura Todos los bots sacando eso O les tiras un petardo O no me voy a creer Que es que no me lo creo, tío O sea, acabo de depositar 500 pavos Y ya les voy a meter fuego Ay, no puedo más No puedo más No puedo más Soy gilipollas Soy gilipollas Solo palmo Solo palmo 700 Solo palmo Que un upgrade me va a follar Un upgrade me va a follar, tío Hostia, qué dolor Por favor Pero aquí hay que echarle huevos, eh Tarifa Hay que dejarse de putas mierdas Hay que echarle cojones Si esta se va aquí arriba Que es donde no se puede ganar Nunca Hago un upgrade Aquí Vale, no hago un upgrade Si se va esta hago un upgrade Vete arriba, puta Eso es Chavales, voy a hacer un upgrade Va a salir mal, Tarifa Ya lo sé que va a salir mal No veis que soy gilipollas Chavales, voy a robar una jola aquí Sus muertos Esto no lo atino Ni de putísima coña Esto no lo atino ni a hostias No me todos los puntos Perro, dame un millón de euros Un millón de euros Tanto sonido para 300 pavos A ver, se me van a follar el culo Muy duramente Me van a follar el ano A ver, el upgrade es un 43 Hubiese palmado Hubiese palmado Este lo hubiese ganado Lo hubiese ganado Ese lo hubiese ganado Lo hubiese ganado también Bueno, yo creo que el siguiente se gana, eh Yo creo que este se ganaba Lol, ese no Dámelo mal ¡Dámelo mal! Necesito que me des mal ¿Mal? Otra vez, por favor Aquí Mal Mal Y bien Y bien Y ya está Y me la suda la polla Chavales, hasta aquí el vídeo Primera haul del año Si no lo fallo Si lo fallo Pues he perdido Putadas a las coles Que estoy a un 50% Y conseguir una haul gratis En las cajas diarias Bueno, y metiendo los puntos del evento No es coña que si atino esto La haul me ha salido gratis Lo habéis visto en los otros vídeos Todo empezó con 200 pavos Acumulados en cajas gratis Hice un upgrade a un Survivor Autotronic De ahí fui a un Goodknife Zafiro De ahí fui a un Bowie Zafiro Del Bowie Zafiro Fui a un Talon Fade Del Talon Fade Fui a esto Y de esto voy a poner la haul Vamos Encima arriba Haul gratuita Haul gratuita A ver que no engaña a nadie Que gratuita no es Porque palmo Pero esta haul La he sacado con las cajas diarias Que me comen la polla Ay, no está disponible Me la suda Esto lo voy a retirar ¿Sabéis por qué? Porque si no lo retiro Se lo tengo que dar a alguien A comer mierda ¿Sabéis qué es lo bueno? Que no puedo ni upgradearla Ni nada Si yo upgradeo esta haul A una haul mejor No me la he retirado Entonces se la tengo que dar a alguien Esto de aquí pasa al inventario mío O al de otro O al de un seguidor Así que estos días Atentos chavales Porque si yo que sé Le vendo, me expliqueo Me caliento Lo que sea El primero que escriba Que le ha vendido Se la regalo Ya lo sabéis Pero tengo la puta haul gratis A comer mierda A comer mierda Hijos de puta Dios Es que lo bueno es que es un ítem Que no puedo craftear Y que cuando lo retire O sea Es un ítem que solamente puedo conseguir así Ya está Sacándolo de Keydrop Podría comprarlo tal Pero solo puedo conseguirlo así Y lo he sacado con las cajas puto diarias Lo bueno es que está todo grabado A comer mierda El zafiro lo convirtió en una haul A comer mierda Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por el apoyo Código Tarifa ¿Quién me iba a decir Que iba a acabar así el vídeo? Tengo una puta haul Dios Por fin Os quiero Código Tarifa Nos vemos en el próximo Chau